La Verbena presenta La Alegría del Carnaval En el Cielo Infinito Volaré Oh 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 Cantaré Oh 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 Le puse y pinto de luz Felice de estar en la sol Y volando, volando, me siento la rato, maldito del sol Ese día que a muchos la leche se acerca de mi Mucha música son topada solo para mí Coralé Oh 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 Cantaré Oh 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 De blu Y pinto de blu Felice de estar en la sol En su sueño parecido no volví la mano Y me picaba la mano y la cara de azul Y de proviso me llevo dentro del viento Y yo me hice volar en el cielo infinito Volaré Oh 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 Cantaré Oh 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 De blu Mi pinto de luz Felice de estar en la sol Oh 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 Cantaré Oh 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 De blu Mi pinto de luz Felice de estar en la sol En su sueño parecido no volví la mano y la cara de azul Y me picaba la mano y la cara de azul Y de proviso me llevo dentro del viento Y yo me hice volar en el cielo infinito Volaré Oh 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 Cantaré Oh 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 De blu Mi pinto de luz Felice de estar en la sol De blu Mi pinto de luz Felice de estar en la sol de blu De blu Mi pinto de luz Felice de estar en la sol De blu De blu Mi pinto de luz FAudio de luz L'emprwealth De blu Que insiste, que insiste, que insiste, abusadora Abusadora, abusadora, abusadora La mujer que quise, me dejó ese juego La mujer que quise, me dejó ese juego Y ahora ella quisiera volver Y ahora ella quisiera volver Que insiste, que insiste, que insiste, abusadora Abusadora, abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Cuando te fuiste, no te dio pena Cuando te fuiste, no te dio pena Y ahora sufres, esa colena Y ahora sufres, esa colena Que insiste, que insiste, que insiste, abusadora Que insiste, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Ahora sí, que insiste, que insiste, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Ahora sí, me falta la pena Ahora sí, me falta la pena Mientras yo gozo con una mujer buena Mientras yo gozo con una mujer buena Que insiste, abusadora Cuando me dejaste, cuando me dejaste Tú no me querías Vigas sufriendo, en cualquier herida No vigas sufriendo, en cualquier herida Que insiste, abusadora ¿Qué insiste? ¿Qué insiste? Abusadora, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oye Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la. Cuando seas perdido y no sepas donde vas, recuérdate donde vienes y que bien te sentirás. Siempre que llueves la pasión con sentos de mamá, con la bendición de tus sentos serás. El amor, el amor, el amor que llama el amor, el amor, el amor, el amor de mi madre tierra. El amor, el amor, el amor que llama el amor, el amor, el amor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La, 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 la. Y la bendición de sus ancestros y fracas Amor, 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 que llaman amor Amor, amor, amor de mi madre tierra Amor, 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 que llaman amor Amor, amor, amor de mi madre tierra Amor, amor, abren tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas Palo, 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 palo bonito, palo es Palo, palo, palo bonito, palo es Palo, 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 palo bonito, palo es Palo, palo bonito, palo es Virgen, gracias, gracias, compañera guía Tú para tu casa, yo para la mía Tengo a ver, tengo un saludo de cabeza Si no me la novia, nadie me interesa Palo, 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 palo bonito, palo es Palo, 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 palo es Palo Bonito, Palo Bonito, Palo Bonito, Palo Bonito Palo, Palo, Palo Bonito, Palo Bonito, Palo Bonito Oiga San Antonio, dime si está esa, si está tu pañada, pues no me interesa El negro femen's al Suárez y Mayo, son los cinco meses primeros del año Palo Palo, Palo Bonito, Palo Bonito, Palo Bonito ¡Panue! 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 ¡Pan Gracias. 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 la manguera sin pensar siquiera me dio un remojo, luego termino, pero incendiame, mi trabajo aquí, que me está mirando, que me está mirando, que me hace un incendio, que me está quemando, que me estoy muriendo, que me está mirando, que me hace un incendio, que me está quemando, que me está mirando, que me estoy muriendo, hay fuego, hay cuidado fuego, un lato no me mide, la vida que me consuma, hay fuego, fuego, cuidado fuego, tus ojos lo cantan, la abraza, el armoníumo. ¡Córrate! Ya me está mirando, que me hace un incendio, que me está quemando, que me estoy muriendo, que me está mirando, que me hace un incendio, que me está quemando, que me estoy muriendo. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Comunistían, muy serio, intelectual, ahora resulta controversial. Y es que la misión no venía cegado Camarón de acá mantenía más que guía y quería El dinero en el mundo entero Siete mil mujeres, todas por dinero Y la gente se le aceptaba, tan de plata Porque el tipo tenía dinero, dinero Píjate, brother, por dinero, más de boya Sí, 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 muchas gracias comprobados Los de sueltas en la tele Se puso el dinero, que poder tener dinero Pero que poder tener dinero Sí, pero varios en su lado Los de sueltas en el mundo Aumenta con la maldición Lidera, se lo tumba No te lo llevas Tiene tu carta no va a meter Ah, mujeres no es fácil Por la plata La sensación del momento El paso del mono ¡Macho! Y ahora el paso de la mona Silencio Paso bien simpático El paso del mono ¡Tú, dos! ¡Dale, plata, que siga! 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 La sensación del momento, el paso del modo marcha Y ahora, el paso de la moda El paso bien simpático, el paso del modo todos En el paso bien simpático, el paso del modo marcha Y ahora, el paso bien simpático, el paso bien simpático Yo y Leo, yo y Leo Me lo tengo a la bola Camina, mi vida Mira, me lo tengo que traer con la bola Camina, mi vida Yo tengo un sonido que me gusta la bola Camina, mi vida A todos les gusta jugar con la bola Camina, mi vida Ay, mira, caballero, que se pare la bola Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Que se pare dos veces Me lo tengo a la bola Camina, mi vida Yo tengo un sonido que juega la bola Camina, mi vida La bola, la bola, la bola, la bola Camina, mi vida A todos les gusta la bola Camina, mi vida Que mira, me lo tengo que se pare la bola Camina, mi vida Que mira, me lo tengo que se pare la bola Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Que se pare dos veces Pero tengo la bola Camina, mi vida Yo tengo un sonido que le gusta la bola Camina, mi vida A todos les gusta jugar con la bola Camina, mi vida Al mire pelotero que se pare la bola Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Que se pare dos veces Pelotero en la bola A todos les gusta jugar con la bola Yo tengo un sonrino que juegue a la bola La bola es la bola, la bola es la bola A todos los demoros les gusta la bola A inspiring el pelotero que se pare la bola Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Que se pare diez veces Que se vuelva a parar 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 Que se vuelva a parar